¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy TupiNMC El día de hoy estamos... Lunes... 21 de Abril Son como a las 11 Estamos a la hora en este celular Es una black que antes tenía Sí, ya la habían visto Era de cuando tenía brisela Y bueno, este... No encuentro mi celular, entonces... Por eso es que les muestro la obra así Como pueden ver, ya estoy acá en el DF Ya llegué, yo me vine como a las 5 de la mañana Traigo la misma ropa de ayer Pero bueno, no tenía caso Ponerme una diferente porque casi no salí Les cuento Me vine como a las 6 y media de la mañana Llegamos aquí como a las 8 Nos dormimos un muy rato Nos levantamos como a las 11 Desayunamos Jugamos un rato FIFA De ahí comimos Fui a ver una cosa de unas casas Y de ahí gente Este... Regresé Vimos unas películas Vimos la de... El abuelo Knoxville O... El abuelo sinvergüenza Algo así La de Jackass Y la de... Jurassic Park 3 Que no lo había visto Y bueno... De ahí gente... Este... Pues ya... Cenamos Y bueno, ya vamos a dormir gente Ya estamos poniendo corriente Como les digo Ya era el examen de física De... Perdón... De... De mate Entonces espero que les vaya bien a mis amigos Yo tengo que ir a jueves a la escuela A dibujo Y luego a checarlo de inglés Y luego ya A inscribirme para quinto Nos estamos viendo gente Mucha suerte a todos Los que ahorita están otra vez en la escuela Que todavía falta Para mí ya casi son vacaciones Bueno... Ya tengo que ir uno o dos días Y ya no vuelvo a ir jamás a la escuela Hasta... Hasta agosto Otros todavía tienen que ir Unos... Un mes más Unas cuantas semanas más Posiblemente fallan mayo y junio Pero yo ya Nos estamos viendo gente Bye